¡A mi manera! Estoy mirando atrás y vuelvo a ver mi vida en mi piel Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré arrastrar el mundo todo Y más, mis sueños y más Viví a mi modo, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin pasear, logré vencer mis decepciones Mi plan jamás cayó y me mostró mil rencoros Y más, sin mucho más Viví a mi modo, lo conocí Eres el anuncio, quiero arrepentir Hasta el azar y se va a despedir Si hay que morir y hay que pasar Y más, mi amor, lo conocí y me sorprende Y más, mis sueños y más Y más, mis sueños y más Fue a mi hermana ¡Suscríbete al canal!